Hora de comer en la golondrina Mi amigo Gillo sigue de cocinero Y miren, acá está mi amigo santo Siren, deleitándose Un sabroso Ay my friend Un sabroso pescadito dorado Con su respectiva tortilla dorada Y un chilito Y el amigo Porque estamos en el río Y el mejor está comiendo duritos La botana Y el cocinero Ahí está Sigue siendo el cocinero de siempre Gillo Y miren Los pescaditos Ay joder, ¿a poco no se les va a antojar Norteños, venganse a la golondrina Venga más Joder No, pues es que se está tapando la cara Ay mi hijo No, ya vale Para que lo vean allá en Estados Unidos Andale No, es muy ranchero Ni moro Ahora sí Gillo Algo que quiera que todo México se entere Ay estoy comiendo Por eso Por eso, bueno Pues eso se va a enterar Miren nomás Miren nomás El amigo Gillo Ese es su plato Estilo Pues estilo que Eh ¿Y Ángel tampoco se dejaba? No Mira nomás Esperando estos otros dos Que lleguen los norteños Y estos otros cinco Que sigan viniendo Ven nomás Ven nomás Aquí dormimos Madrugamos Eh Madrugamos Y fuimos a darle otra vuelta al río Y salió otro puño Incluido una carpa de dos kilos Saca la chora No, la carpa Chora Ahora no me relatas ni vinito Antes ahora me mandaste mucho Miren nomás Miren nomás chula animal no me refiero a la cara para los otros muy bonito animal ese salió hace ratito apenas apenas hace ratito ahora si ponganlo así dale un beso para que la gente vea que lo ama dile a tu carnal carnal irá irá nomás para que te vengas al ceviche al rato lo voy a arreglar tiene colmillos tiene colmillos entonces es vampiro y no carpo ya si irá nomás ahí está el futuro pescador nombrado la chora pero no el tortillero este es la chora parabólico no entran porque ya no voy a poder comer estas tortillas tan sábado no que están cayendo las muelas ya estoy viejo no que viejo 6 años que cuantos 4 años mayor que yo Dios te oiga mi hijo te tomas algo o en cada mano en cada pata en cada dedo miren nomás ahí están los que siguen ahorita para el caso mucho buenos mucho mucho buenos ahorita nomás ahorita nomás se ve medio oscurito así ah a ver el del pedonón de a de veras vale que mal hiciste en eso vale deja ponerlo, deja terminar eso detenerlo